Vengan a tocar en mamaduras Se me caerá esta pele, esta pasión de amor Tengo fuego en tu piel Bate sobre las manos El amor del sol Dos, dos, abracción Una parada Mas llamar por mí María, María Tú que me vienes sola Música ¡Ay, sofrí, bien, jurecá en la tierra, dudamente, y eso pretén lo peor que tú te guardes. ¡Ay, sofrí, bien, jurecá en la tierra, dudamente, y eso pretén lo peor que tú te guardes. ¡Ay, sofrí, bien, jurecá en la tierra, dudamente, y eso pretén lo peor que tú te guardes. ¡Ay, sofrí, bien, jurecá en la tierra, dudamente, y eso pretén lo peor que tú te guardes. ¡Ay, sofrí, bien, jurecá en la tierra, dudamente, y eso pretén lo peor que tú te guardes. ¡Ay, sofrí, bien, jurecá en la tierra, dudamente, y eso pretén lo peor que tú te guardes. ¡Ay, sofrí, bien! ¡Ay, sofrí, bien! ¡Ay, sofrí, bien!